Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa Vos sos el empujón Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien I'm sorry man, venite por el barrio, yo te do mi salario y te quiero ver Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños cuestan en venta para la mano parar Guarda la hojita con el chabullo, no traces lo que no es tuyo No me vengas a zarpar Ayer me enteré por el diario Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Comenzamos otro lunes, lunes 3 de abril, ¿no? Ya cambió el mes, cambió todo Cambiamos la rutina, digamos, ¿no? Por otro mes más Amigo, guille, compañero, te veo así por arriba Estoy media bajita, ¿no? Pero bueno, es la media que me tocó Igual es lo que hay Tenemos acá la compañía de un compañero, Alexis Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Ay, qué vos, qué tío Muy agradecido por la invitación No, de nada, un placer Estás invitado todos los lunes y jueves de 5 a 6 de la tarde Para aquellos que nos quieren ver o conocer nuestras facciones O Alexis, que es bien churro el chico este Pueden buscarnos en el canal de YouTube FM 100.9 Radio Líder La producción en directo, si no, lo pueden ver el día de mañana también Que ya está editada Así que nos pueden escuchar y ver también a la vez Hoy vine con una remera de la calle, comprada de la calle Los manteros Unas calzas, zapatillas, tranqui La boina, vine con boina porque había mucho sol y demás Guillermo prestó su borrita y ya se la devolví Son de enmedia silvana Son de enmedia silvana Bueno, esta radio es Radio San Martín Les da la bienvenida a todos Y bueno, cualquiera que necesite comentarnos algo Además, si tienen algún problema con la luminaria de la calle O algún bache o inundación o cualquier queja Se pueden comunicar con nosotros al 4753-5433 El filtro de los insultos O al 4756-0507 Cualquier duda o algo Que, Guille, el jueves pasado nos había llegado un comentario de ahí de la calle Era Margaritas y el presidente Perón Exactamente Bueno, vamos a tratar de localizar algún vecino de ahí del barrio del Libertador A ver si se pudo solucionar el tema de que están con agua hace varios meses ya Así que bueno, si tenemos a alguien de la Muni No nos hagan ir hasta allá y golpear la puerta Porque soy bastante pesada yo En ese sentido No seas mala ¿Por qué no soy mala? Sí, sí, imaginate Cómo me jodí a mí, me imaginate joder allá Ay, pero bueno, vos sos mi hermano Y bueno, estás justificada por eso Por eso, obvio, tal cual Bueno, ayer estuvimos Ayer estuvimos viajando un rato Nos fuimos a pasear un ratito por la localidad de Merlo Inauguraron una plaza en homenaje a los excombatientes de Malvinas Estuvimos ahí Mirando y chusmeando La plaza estaba re linda Me recopó esa fuente La fuente esa representativa de las Islas Malvinas con agua No, pero bueno, tenía una fuente con agua Porque puede ser una fuente sin agua Pero puede ser una fuente sin agua Así que bueno, la adrenalina que se sintió ahí Iba a mí, ¿no? Digamos Pararme al lado Primero colarme, ¿no? Viste, como sé yo Me meto en cualquier agujero Este... Agujero que sonó mal En cualquier bachecito Me voy metiendo Pobre Alexis iba atrás mío, ¿viste? Yo mirando para atrás Claro Yo que soy alto Me costaba Claro Yo La gente atrás me tocaba Me decía, correte Y dejame ver el acto Claro Y yo me iba metiendo Me iba metiendo Y bueno, terminé ahí al lado De los combatientes de Malvinas Re colada Pero bueno Estuvo lindo Hubieron varios oradores Pero bueno No vamos a admitir ningún comentario Ni nada Con respecto a eso Pero estuvo lindo Estuvo lindo el paseo A pesar de la lluvia y demás Estaba lleno de gente De la localidad de ahí de Merlo Y qué sé yo Me pareció Copa de la Oña Va a mí, ¿no? Sí No sé aún Yo estaba viendo Justamente un informe acá Que también Entró Estuve de... O sea... La, la, la La, la Enchalaste Lo oculto estaba leyendo Y entre que uno lee Y uno habla Ves que son las cosas Que no coordinan mi cabeza Soy mono tarea Sobre también los actos Que se hicieron aquí en San Martín Sobre lo que fue El homenaje a los caídos de Malvinas Chusmeando un poquito Lo tenés por ahí Para leerlo bien Porque no me lo descargue esta porquería A ver Vos seguía hablando Y yo estoy buscando Yo sí, sigo buscando Yo sigo buscando Yo sigo buscando Pero Guille ¿Qué tal? ¿Sabés alguna novedad O algo Del recital acá De los años De Chalincha? Sí Sí ¿Viste que cumpleaños Si cerraba Se me cerró La porquería Del Facebook La porpa A veces pasa Yo tengo el teléfono Que está Está bien Encima en mi cabeza Si no tengo cargura Me olvidé de cargar agua Ahora voy a buscar Un poquito de agua Pero bueno Mientras tanto Seguimos buscando la información Les voy a llegar Este Les voy a pasar Un audio De una carta Muy conocida Y bueno Después vamos a comentar bien De qué se trataba la carta ¿Sí? Igual mayormente Algunos la habrán leído En el colegio En algún lado Y bueno Quería compartirlos Más Este Que está Leído por una nena Entonces llega un poco más A la gente Y No sé yo Todo más al corazón Digamos ¿No? Así que bueno Si lo tenemos Dale A mis queridos alumnos De tercero D No hemos tenido tiempo Para despedirnos Y eso me ha tenido Preocupado Muchas noches Aquí en Malvinas Donde me encuentro Cumpliendo mi labor De soldado Defender la bandera Espero que ustedes No se preocupen Mucho por mí Porque muy pronto Vamos a estar Juntos nuevamente Y vamos a cerrar Los ojos Y nos vamos a subir A nuestro inmenso cóndor Y le vamos a decir Que nos lleve A todos Al país de los cuentos Que como ustedes saben Queda muy cerca De las Malvinas Y ahora Como el maestro Conoce muy bien Las islas No nos vamos a perder Chicos Quiero que sepan Que a las noches Cuando me acuesto Cierro los ojos Y veo cada una De sus caritas Riendo y jugando Quiero que se pongan Muy contentos Porque su maestro Es un soldado Que los quiere Y los extraña Ahora Solo le pido a Dios Volver pronto Con ustedes Muchos cariños De su maestro Que nunca se olvida De ustedes Afectosamente Julio Pero no nos vamos a perder Cierro los ojos Y ya está Que nunca se olvida 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 Bueno, ¿y qué les pareció? Yo siempre que leo esta carta lloro así que Vos sabés que era un profesor de un colegio o sea, por lo que tengo entendido que fue para Malvinas y nunca volvió nunca se enteró tampoco de que su mujer estaba embarazada bueno, un tema bastante bastante fuerte, digamos de acuerdo a como se fue viendo la historia nunca se enteró que había sido llegado a ser padre bueno, más allá de eso también oiga cómo está la situación también con los docentes que muchos dicen, explican, enseñan el tipo, cómo les siga comentando también a sus alumnos en su forma imaginaria en cierto modo para la mente de los chicos ¿qué edad pueden ver a los tres en tercer grado? No, claramente no tenía ni idea de nada la verdad, donde hoy la lucha docente está disminuida es muy importante también ver lo que hay detrás de cada historia si bien esto tiene que ver con lo que pasó a Malvinas también es importante destacar eso sí, la verdad que sí era maestro de la localidad de La Ferrer La Ferrer, ahí está no me acordaba siempre me olvido de la localidad sí, no, la verdad es muy emotivo más que lo lea un estudiante yo tuve la posibilidad de leer la carta hace dos años atrás cuando estábamos haciendo otro programa de radio y la verdad no lo pude terminar porque en el medio empezaron las lágrimas y demás así que hice todo lo posible por terminarlo la verdad que es realmente emotiva llega mucho y bueno les mandamos acá un fuerte abrazo y toda la mejor onda a todos los excombatientes de Malvinas que dieron la vida por nosotros dieron todo al ser tan solos adolescentes y no tener noción de nada los llevaron para allá con el fin de de hoy por hoy estar lavando los platos sucios de otros como quien dice entre otras cosas una vergüenza que a veces uno se desboca no quieren mencionar ciertas cosas pero no sé si vieron al principio de año más al principio lo que fue fin de enero principio de febrero las islas Malvinas y la parte de la Antártida en algunos planiferios a nivel mundial las Malvinas no existen como islas argentinas están catalogadas como británicas o directamente no figuran fuera del continente es algo demasiado loco y que hoy por hoy todavía se esté hablando como que si hay que ya está ya pasó son cosas que no, no pasó eran pibes en lo que fue este confrontamiento armado por ideas políticas cuadradas de políticas del momento los dirigentes que teníamos en el momento por no decirlo de otra forma cuadrado gorila o como más a uno guste inventar algo para terminar exterminar las pocas mentes que todavía querían pensaban en lo que era una Argentina distinta pensar distinto a lo que se replanteaba y usando el patriotismo de los argentinos mandaron como que dice a matarlos porque fue una carnicería y era más miedo todavía no el ejército que teníamos enfrente sino que nuestros propios militares que también torturan sin palabras no, seguramente y además hoy vemos que algunos sectores reivindican el tema de la democracia también sería importante no solamente reivindicar Malvinas por lo que significa la soberanía argentina sino también porque fueron víctimas de una dictadura entonces para la democracia también es importante que se hable el tema de Malvinas no solamente por la cuestión de la guerra la soberanía que también lógicamente es muy importante y que tendrá que estar en la agenda de todos los políticos es una deuda muy grande que tiene este país para conocer combatientes y sobre todo para las familias de los que cayeron allá de los que volvieron acá y hay algunos que no lo pudieron soportar de hecho hay más caídos en Malvinas posguerra que durante la guerra allá quedaron 549 si mal no me equivoco y fue como quien dice la cantidad de suicidios que hubo superó incluso las bajas que hubo allá en Malvinas lo que cuenta la historia muchas veces no está claro cuando fue el desembarco el primero de abril fue el TOM Teatro de Operaciones para Bracómera Teatro de Operaciones Malvinas y dos días después pasas a hacer el TOAS Teatro de Operaciones del Atlántico Sur eso figura todo lo que es el informe Rattenbach el informe que supuestamente está prohibido que es lo que tanto reclaman muchos de los que están en el campe de plaza de Mayo que dicen no estos muchachos no combatieron no combatieron pero todos estuvieron metidos dentro de la misma gesta cuántos subieron en Malvinas y tampoco tiraron una bala son situaciones que uno lo ve de distintos puntos de vista y trata de buscar la conveniencia de acuerdo a la orden del día de decir no por una pensión por una jubilación pero cuando muchos volvieron de ahí cuántos pudieron progresar en conseguir un trabajo la psicosis que tenían del momento y muchos cuando volvieron de Malvinas terminaron en Campo de Mayo en los campos de engorde como le decían dándole porquería para engordar y decir no allá estuvieron bien los muchachos y nunca se habló claramente de las donaciones que iban de ropa chocolates comidas en general y nunca llegaban bueno son puntos de vista que a veces uno deja pasar de lado porque ah lo vi en la televisión está lindo a veces agarrar un libro leerlo informarse por los mismos veteranos que estuvieron viviendo en la época sí tal cual yo como siempre lo comparto en mi facebook tengo el cuadro de un excombatiente de Malvinas sobreviviente del buque general Belgrano y la verdad lo tenemos colgado en el quincho de mi casa y realmente es un orgullo tener esa imagen en mi casa y saber que fue un amigo de mi papá que le tocó bueno como viste Divans por sorteo y bueno él salió sorteado y fue y bueno fue uno de los sobrevivientes y tener el cuadro ahí en mi casa realmente es un orgullo enorme así que le mando un saludo bien grande a Ariel acá dice en la municipalidad de San Martín homenaje a los caídos de Malvinas junto a los familiares de los caídos de las guerras integrantes de la asociación de veteranos de guerra por Malvinas de General San Martín y el centro de excombatientes por Malvinas de General San Martín realizamos un acto de 35 aniversarios del día de veteranos y caídos de la guerra de Malvinas la ceremonia fue en el hall del palacio municipal con la participación de la banda del liceo militar y la inauguración religiosa a cargo del padre Roberto Di Francesco además hubo representantes del ejército argentino miembros de la armada argentina y las fuerzas aéreas la verdad que estuvo muy lindo por las imágenes que estamos viendo así que bueno le damos un fuerte caliente me quedé con la lágrima en el ojo y a veces cuesta mucho hablar ciertos temas justo estaba viendo un par de informes después se te lo había pasado para que lo veas no para que lo leas pero bueno bueno soy una chica soy sensible a veces no para todo no para todo para estas cosas si soy sensible porque en realidad uno al ser argentina yo me pongo la camiseta de mi país y si me dan la posibilidad de decirme che Lau pegás un buen laburo allá en España o en Estados Unidos qué sé yo no me voy discúlpame pero no me voy pero no pensás en la lechuga vos no no pensás tener una cuenta offshore no es más fuerte que yo bueno yo quiero un shore al menos viste tirámelo no 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 por eso o sea mi meta es recorrer toda la Argentina o sea me faltan varios me falta el sur pero el resto yo como diría yo lo conozco lo vi por la televisión no yo lo vi personalmente este año me fui para le cuento a Alexis este año me fui para para Misiones para Iguazú conocí las cataratas del lado argentino la verdad no las conozco no es alucinante yo lloré ahí yo yo por foto porque vos escuchás el ruido de ahí y aparte terminás hecha sopa viste la gente comprando seis pilotines yo fui en remera short pero qué lindo que te moje el agua y que te moje el agua esa la bruma de ahí no no es increíble es increíble después fuimos al lado brasilero fui y volví no me quedé según comentarios te estafaron cataratas del lado brasilero no tiene nada está bueno cataratas del lado brasilero porque tenés la vista panorámica de todas las cataratas del lado brasilero y la vista de brasil a lo que es la garganta del diablo la ves desde abajo y del lado de argentina la ves desde acá pero al haber mucha bruma y demás no ves nada es todo laquito pero las fotos son increíbles hice el tour del gomón por abajo de los saltos son 12 minutos mejor pagos en mi vida ¿cuánto te estafaron los brazucas? no 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 fui del lado de argentina no deté no fui del lado fui del lado de argentina fueron 12 minutos en el gomón y después bueno te dejan ahí un rato abajo de los saltos y te cae todo el agua así querés abrir los ojos no podés aunque te pongas la mano así querés mirar no imposible la verdad muy lindo es imposible la verdad re lindo me quedó un buen recuerdo de de las cataratas no me caí pero me quemé mal tengo los pies blancos porque son las pasarelas tenés todo el rayo del sol un calor que te mata y bueno me quedaron los pies blancos y estoy mal quemada de los pies eso es el recuerdo que me quedó de allá la quemadura la quemadura digamos no me caí ni nada porque siempre que voy a un lado me caigo ah bien siempre me pasa eso siempre me compro un terreno en todos lados viste pero esta vez en misiones no me compré nada ya te tenía cara de tener cuentas ocho horas tengo sí me he caído feo de así de fetas no me rompí la cara ni nada pero las rodillas no 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 pero yo soy así soy catrasca porque no miro primero me siento mal porque me enredo entre las patas en la silla o me siento como Buda viste claro me llaman me levanto y yo me tiro viste y bueno cosas así me cae todo es lo que me pasa pero bueno ahora delante de los chicos todavía allá de los compañeros todavía no me caí pero en algún momento me voy a caer si querés comprar un pedazo de radio un pedazo de radio capaz que por ahí ahora me levanto y me tiro así salgo en el video viste un buen espacio claro para pedir Mayday viste así que nada Guille tu fin de que hiciste el fin de y el fin de que podemos llegar a decir el fin de semana cansado las corridas de acá para allá no fin de semana en la cual vamos a hablar mejor en el próximo bloque del otro fin de el fin de si fue como quien dice prender la tela reírme un rato putear otro rato como dirían los Stones con emociones mezcladas mirá que por acá no podés decirme las palabras no por eso mismo por eso mismo te avisan guardatelas en el bolsillo lo que sí no lo que sí vi un par de de imágenes ahí también en internet que la verdad veía a un enjambre de galanes de inseminación artificial por no decir un insulto si gente que festejaba el que le suban los impuestos le suban la comida le suba todo dije menos mal que no subieron el boleto porque iba a ser un fracaso porque el primero de abril se iba a nueve mango el boleto lo suspendieron que bueno que le vamos a hacer así que eso podemos hablar después del próximo bloque un poquito si también ayer a pesar del 2 de abril del día de los excombatientes de Van Alvinas fue el día nacional de concientización sobre el autismo el 2 de abril y se pasa que tenían que juntar gente en plazas de mayo por eso bueno pero no igual esa parte es una lucha igualmente importante no no es importante obviamente pero necesitaban juntar gente y mezclaron las fechas para decir loco cuánto que nos apoyan porque hicieron una marcha el primero de abril y después la marcha por la democracia claro y fue justo el primero de abril ayer fue el día mundial se juntó todo y no justamente el de tigre no por favor y bueno y cada bruto con su tema no 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 se puede ir en contra de eso bueno si quieren ver las fotos de lo que fue el festejo de los 116 años del aniversario de Villa Maipú yo dije Villa Lincha antes me re confundí porque estamos ahora en Villa y era Capanga el monito de Capanga no era Capanga quien era es lo que te estoy diciendo quien era Catunga Catunga eran si no pero yo había el mono de Capanga te quedaste con las ganas no se mira y decís que borré el print de pantalla o me metieron el perro o no se pero bueno si las quieren ver a las fotos se pueden meter en la página de Facebook Municipalidades San Martín y ahí tienen toda la info y por ahí salieron escrachados en algún lado capaz ¿no? a mi me encanta salir escrachada en todo lado viste que vas caminando y te giras así a los Susana y te sacan y te sacan una foto a los Cartu lo querrá decir claro y si me da la cara tía me acuerdo ¿cómo pasaron de eso ya? no por favor así que bueno vamos a hacer un cortecito así tomo unos buenos mates y dejo el tema este que está lamentando acelerando de buenas noticias solo si te quedas un rato más los espíritus soltan si quiere mi voz que recién te enteras tarde otra vez mi amor sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz llega el adiós vengo cínico fóbico crudo hervido y asado por vos no a despejar mi amor hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún sin tu amor voy enfrentando tu sinceridad vuelvo a sentirme extraño si me consolas con tu amor te aburre mi voz Borraremos los rastros las noches con las penas de eduar Sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia para poder reír y festejar de amor Con el rostro gustoso sin máscara que tape el boín de tu desdén con los puños en alto deseando al final hacer la revolución con una canción de amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando Aún no siento amor Aún no siento amor Aún no siento amor Aún no siento amor Pampa armé la impronta iluminando así el costado imaginario del encuentro Vengo rockeando desde hace tiempo soñando siempre una canción para animarte y darte aliento y el empurtecido del retín de andar limándote en la caja negra Día domingo Día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne asada Carne asada Pan Agua y vino Toro y pan Pan París Hijo del brazo, nunca torcido De donde nace esa intención tan tonta de andar Llegué variando, viven del barrio donde he nacido Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos carne, asada, pan Agua y vino, toro y pan París Música 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 Ayer te volví a ver sonriente Desparramando dientes en la televisión En mi opinión La cosa no es para risa Si estamos en la cornisa Vos sos el empujón Música Ayer Escuché en la radio Que un experto en Ohio Dijo que vamos bien Bueno, volvimos a nuestro segundo bloque Segundo y último bloque Que ya son 17 y 40 ¿Cómo pasó la hora volando? Viste Por ahí estamos en esa jornada de laburo Tomando unos mates en casa, tranqui Y venimos corriendo para acá Y a veces decimos Tenemos que hacer el programa de radio Una hora, una hora, una hora Y cuando llega el momento pasa volando ¿No? ¿No te pasa? Suele pasar, suele pasar A mí me encantaría eso Que pase cuando estoy cursando ¿Quién te mandó a estudiar? Bueno ¿Cómo caíste? ¿Cómo caí? Por favor Dios mío Este No, el viernes me pasó Que justo teníamos La materia Operación de radio Y Bueno, el profesor estaba Está en la parte de Cooperadora Así que justo teníamos reunión Y estuvimos dos horas Tomando mate con los compañeros Sacando una foto Charlando Hablando de la vida Y bueno Después Las últimas dos horas Cursando dentro de un estudio de radio Que tiene el Instituto 114 El Tupac Amor Así que está buena la carrera La verdad Recopada Era mi materia Una de mis materias pendientes ¿No? La parte del Maestro Jardinero Que ya está Ese ya está hecho Estoy en mi año sabático De la docencia Mis años sabáticos De la docencia Ya sería el segundo Ya sería mi segundo año Sabático La pregunta ¿Cómo te sentís? Me siento medio rara Porque es como que extraño Estar trabajando en una sala O en la perceptoría Los chicos Los chicos Tengo igual contacto Con los chicos Por medio del Whatsapp O del Facebook Con las mamás Y bueno Así que les mando Un saludito A mis peques Que los tuve En salita de tres Después estuve dos años En la perceptoría Y mi amiga Los tuvo en sala de cinco Así que Estuve en la fiesta de ensalos Y todo Así que Muy lindo No me hagas Volver a llorar Obvio que me lloré todo ¿No? Cuando iban subiendo Viste muy sensible Sí No sé que me pasó Me parece que fue la lluvia de ayer Fue la lluvia de ayer O el mal dormir Porque tuve un fin De bastante agitado El viernes salí Un rato A despejar A tomar aire Tomar aire por ahí Y bueno Caí como a las tres De la mañana A las dos ¿No? A tu casa A las dos de la mañana Caí a la casa de mi mamá Tocando timbre Vengo a tomar unos mates Hola que tal Y nos quedamos filosofando Hasta las siete de la mañana ¿No Ille? Sí Después dormí dos horas Ille siguió de largo Y de ahí nos fuimos A Liniers A comer Un asadito Un asadito A pasar un buen momento Sí Pero bien Bien Tranqui Tranqui Por eso estaba media filtrada El sábado Estaba medio así Con anteojos de sol Un poco zombie Temblaba el pulso Cuando sacaba las fotos Cuando sacaba las fotos El palito de la selfie El palito de la selfie Claro Pero no sé qué me pasa Se me va el pulso Para mí porque no estoy acostumbrada ¿Eh? Buscando el photoshop Buscando el plano Que salga mejor Claro No se me nervioso Esta foto está Inesante Digo no Me van a retar ¿Será esta la foto? Esta era la toma Que ellos querían Bueno Pero no sé a quién le dije Téneme la mano ¿Vos te dije? No Téneme la No No sé a quién le dije Agarrame la mano Porque me tiembla Y yo estaba Pero bueno No todavía El palito de la selfie Y yo No nos llevo Igual me encanta Esa es mi materia Esa es mi experiencia Por todo Es una carrera Bastante carita Pero bueno En algún momento La haré O empezaré Haciendo curso ¿No? Igual la cámara Que yo quiero ¿También por hoy? Sí Siempre de chiquita Me gustó sacar fotos Y no preguntarle A mi papá Cuando Cuando nos fuimos Una vez a Río Negro Y había ovejas Saqué como Medio rollo De 36 fotos Así que Cuando sacaban rollo Cuando estaba en rollo Había que revelar Había que revelar Y el flash Que era el cuadradito Ese que tenía que engancharle Sí Qué bizarro Cuando fuimos El tema fue Cuando fue mi papá Revelar los dos o tres rollos De fotos Que sacamos fotos A morir ¿No? Era medio rollo De 36 Todas las fotos De las ovejitas Caminando ¿No? ¿Viste? Claro Lo que vendría a ser Ahora una captura continua Bueno Yo la hice así Tiki tiki Estabas incursionando Ya con las cámaras A rollo Sí Pero me gusta Es algo que realmente Me gusta sacar fotos Todo el tiempo Estoy sacando fotos Tengo a mi bebé Chiquitito A mi perro Sí Valentín Que ahora Por culpa de él Tengo que comprar Un par de botas A mi hermana Que le comió La suela De la bota Así que Está sentenciado Y duerme afuera Ahora porque Dormía conmigo Pero bueno Es mi hijo ¿Qué le vamos a hacer? Es mi bebé chiquitín Valentín Así que Le mando un besito A mi Valentín Hoy cuando llegue Me va a saltar Me va a hacer de todo Porque no lo veo No lo vi Hoy en todo el día Así que Siempre que llego Me empieza A molestar ¿No? Igual que mi sobrino Tengo sobrino No porque Estoy Tomás Mi sobrina Delphi Y mi sobrino Tomás Delfina Es mezcla ¿Qué era? Cruzas ¿De qué? De Chihuahua con perro de la calle Chihuahua con perro de la calle Es una pesada Es re molesta Es una demonia No me escucha a mi Que toco el timbre Y ya se para en la ventana Viste ahí A molestar Para no decir otra cosa Pues no puedo decir Malas palabras Volvamos más o menos Volvamos Así que nada Después del asadito Y demás Volvimos a Retorné a mi casa Me tocó cocinar Igual me maté cocinar Lo que dije Cocino yo Pizza Y chao Nos vemos Así que hice unas pizzas Y me bañé Y me fui a dormir Estaba fusilada Si, si fue un día Un día largo Un día largo Estuvo copado No, muy lindo No, no Por supuesto Estuvo muy lindo A pesar de que éramos pocos Estuvo muy lindo No Bueno Yo sin palabras Fui sin dormir Si, ya se Que fuiste sin dormir Che, mirá Voy a tirar un chivo Como quien dice Un chivito Tenés por ahí Si, si, si Parte de la agenda cultural Mañana Mañana martes A las 19 horas Va a haber un ciclo De conferencias Sobre El territorio italiano Y sus regiones Sus ciudades Historia Cultura Esto va a ser En A ver acá Ramón Carrillo 2436 Así que estaría lindo Para que me vea una vueltita mañana ¿A qué hora es, Guillermo? A las 19 horas Vos ya estás cursando Esa hora Dentro a 8 y 20 Exactamente Así que bueno Voy a ganar Voy a ir a llevar A mi suegra A él le gusta Todo eso Así que bueno Entre otras cosas ¿Qué onda lo del primero? Que estábamos hablando hace un ratito ¿Cómo lo vieron? Hay muchos puntos para analizar ¿No? Pero Lo que a mí Verdaderamente No Me hace ruido Bueno No es que me hace ruido Sino que Que se me presenta Un análisis Es Bueno Primero los dichos ¿No? Del presidente Acerca de De la marcha Por decir Que lindo que no hubo Ni choripán Ni micros Podríamos decir Un desprecio Clasista ¿No? Sí Entender Que hay muchos Compañeros Que vienen Desde lejos ¿Sí? Que Necesitan De la movilización De los micros Porque si no No llegan Eso Es como punto uno Llegar de lejos También Lógicamente El amplio El cansancio Y No entender No entender la calle En realidad Porque La verdad No es una persona Que se haya criado En ese En ese ambiente Entonces La verdad Que eso Eso como punto uno Y después Bueno El hecho De que sea La marcha De la democracia Sos democracia Si sos Si apoyas Si no apoyas Sos un desestabilizador O sea También es Como No sé Es algo No resiste El más mínimo análisis Pero bueno Son algunas de las cosas Después también Muchas cosas anecdóticas Graciosas Como por ejemplo Yo en Facebook Un señor Que llevó un cartel Que decía Los comunistas No son demócratas Son totalitarios Como si estamos En la caída Del muro de Berlín No Se está discutiendo Otras cosas Pero bueno Al margen Pero Una marcha Igual interesante Interesante Es la primera vez Que llevan Tanta gente Que movilizan Tanta gente Y bueno También hay que estar Alerta con eso Y debe ser Por eso Los préstamos Que pidieron No te damos El chori Pero te damos El billetín Puede ser También Igual aclaro Yo si me dan A elegir Entre un plato De sushi Y un chori Me quedo con el chori No A mí dame la plata Para comprarme el pucho Bueno Con la guita Del sushi Y del chori Te acabo Todo estaba el pucho Claro Tiro dos días Olvídate Yo prefiero un chori Vos te metes con el vicio Estás en el horno Acá No, no Yo por suerte No comparto nada Voy a emitir comentarios Por el momento Ya me voy a Tengo miedo De zafarme De irme De irme a la parte más alta Del barco ¿No? ¿Quién dice? Así Bueno Aquellos Ciudadanos De la localidad De San Martín Del partido De general San Martín Digamos Si quieres realizar tu denuncia Ante defensa del consumidor Si tuviste algún problema Con la compra de un producto O con una contratación De algún servicio Puedes hacer tu denuncia Vía online Ante la dirección de comercio Y defensa del consumidor Y defensa del consumidor Del municipio El trámite es personal Es gratuito Y no necesitas la asistencia De un abogado particular Podés ingresar a www.sanmartin.gov.ar Trámites Denuncias Defensa del consumidor Así que ahí te van a Es otro espacio Como para solucionar Los problemas Que también a veces Tenemos Los sanmartinenses Y no sabemos A dónde dirigirnos Así que es una vida Bastante buena Sí, yo tuve que ir Una vez Hacer una denuncia De defensa del consumidor ¿Qué te pasó? Me había comprado La depiladora No, no Apenas salió La primera vez Que salió No, digamos No sé hace cuánto Me parece que hace 10 años Más o menos La usé La primera vez La segunda vez Genial La tercera Ya no No daba pie con bola Así que bueno Tuve que ir A defensa del consumidor Y bueno Por suerte Llegamos a un acuerdo Con Carbarino Muy contradictorio Porque ahora trabajo Para Carbarino Mirá Te van a junar Ya hay un compañero Escuchando Hay un gerente Tome nota Por favor Es muy contradictorio O sea Le hice denuncia La tercera Con Carbarino Y ahora trabajamos Hay una carta Abajo de la puerta No, igual Carbarino Ya está al tanto Yo siempre voy de frente No, no Está muy bien Igualmente una cosa No tiene que ver Claro No tiene que ver Con la otra Siempre Carbarino Me llama a mí Para sacarle las copas De fuego Y por suerte Logramos solucionar Todo aquel problema Que acontece Así que bueno Estamos llegando Son 7 y 53 Clavaditas Ahora ya no está Más clavadita Porque van pasando Y bueno Entonces hice la La denuncia De defensa De consumidores Y re bien Me atendieron Bastante bien Eso sí La gente tiene que Cuando vaya a hacer Alguna denuncia O algo Tiene que ir tranquila No, así no sirve Relajada Porque mi abuela Decía El que grita No tiene razón Entonces si vas así Como cocorito Como la cotorra De la plaza San Martín Si estás así O sea No vas a llegar a nada Entonces preferible Ir tranquilo Como diciendo Bueno Las cosas van a ir Por su curso Se va a ir Solucionando todo Y bueno Ya vas con otra onda Otra energía Otra expectativa Y bueno Todo tiene solución Así que bueno Yo igual no soy Enojada ni nada Porque Me producen arrugas Y no me quedo arrugas Esa le digo A las señoras Cuando protestan Cuando esperan En el colectivo Ay Dicen Ay todavía no viene El colectivo Hace un mes Ahora me estoy esperando Ay no sé Señora Le digo Yo no Yo no Soy una mina tranquila Así que Vos tenés que recordarle Quien tiene la culpa De todo Y ya está No Yo Vos recordáselo Porque para los impuestos Se acuerdan Ah Echar la culpa Claro Bueno Pero es fácil Echarle la culpa Cuando llueve También tiene la culpa La misma persona También Si tal cual Pero bueno Es fácil Echarle la culpa A quien Al resto Y no haces el cargo De las cosas A alguno O la llevo Vamos Yo creo Que hay muchas ratas Dando vueltas Ambos Ambos Así que bueno Alexis Tu fin Alexis Sos soltero Casado De novio Soltero 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 En busca De Cual cosa Tiramos el número De teléfono Para las chicas Si quieren llamar No Tranquilo El fin En familia Primero Con los compañeros Y después Domingo De cumpleaños Compleaños De mi abuelo Así que Lo pasamos En familia Y bueno Después estuvimos allá Paseando por Por Merlo Así que Nada Un fin de la verdad Bastante Bastante tranquilo Y la verdad El fin de semana La lluvia se prestaba Para que así sea Si Me encanta Como habla Este chico Compro Viste Cuando dicen Compro Bueno Igual le dije En busca Algo Me dijo No 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 Las cosas Llegan solas Llegan solas Si Si Tranqui Igual La vida es una sola Y hay que disfrutar De la vida O sea Hoy te aparece esto Disfrutar Hoy te aparece Disfrutar Yo me manejo así Bueno Mi hermano sabe No soy así Así que No pasa nada No No Yo soy así Soy tranquila Soy relajada Soy Al momento de Me pongo el juego Al momento de Charlar Charlo De ponerme seria Me pongo seria Lo que si Me gusta mucho Escuchar Y después espero Viste Mi tiempo De análisis Y demás Y bueno Después doy mi punto de vista Así que bueno Vamos Me dejan hablando Siempre sola Así que por eso Vamos a ir tratando De cerrar este Hermoso programa Con la invitación De nuestro compañero Alexis Muchísimas gracias Alexis No Muchas gracias Por la invitación Y por dejarme compartir Este espacio con ustedes Estás siempre invitado De lunes a viernes De 15 De lunes a jueves Lunes y jueves Si mañana vengo No Tenés otro programa Otro programa Me puedo meter Si por ahí te dicen Si pasada No hay problema Los lunes y jueves De 15 De 17 A 18 horas Esto es FM Líder 100.9 Y el programa de nosotros Es San Martín Así que Guille También muchísimas gracias Hermano Compañero de la vida Por haber estado Y compartido Y votar No pasa nada Nos estamos encontrando El día jueves El día jueves ¿Contamos con tu presencia también? Puede ser Puede ser No me quiero comprometer Por el tema Del paro De la movilización El paro Perdón El tema de la movilidad Pero Estamos de paro Pero bueno Si se puede hacer el esfuerzo Se vendrá Vamos a venir caminando Pero bueno La idea llega La idea llega Así que bueno Queridos oyentes Les mandamos un saludo enorme Y bueno A disfrutar De este hermoso lunes